Beren Gokildiz regresa por fin a las pantallas de televisión turca, pero por primera vez no será la protagonista de la novela. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naughty Novelas. El día de hoy quiero hablarles de la gran actriz Beren Gokildiz, quien se unirá al elenco de la nueva novela turca Kupuk. Pero como lo dije antes, en esta ocasión Beren no será la protagonista, y aunque será parte del elenco principal, será una actriz de reparto. De esta novela se sabe hasta el momento que será una versión moderna del recordado cuento infantil Robin Hood, y será protagonizada por Kan Gildirim quien dará vida a Per Han y Serai Kaya quien interpretará a Mokye. Este proyecto es sin duda uno de los más ambiciosos hoy por hoy, pues contará con grandes actores como Esta noticia se filtró a través de la periodista Virgen Altuntas, quien publicó en sus redes sociales que Beren se sumaba al elenco dando vida al personaje de Arra. Recordemos que desde hace prácticamente 3 años no vemos a Beren Gokildiz en las pantallas de televisión turca. Ojo, me refiero a las pantallas de televisión abierta, porque Beren ha continuado con su carrera actoral, siendo la protagonista de la novela Melisa la niña del valle verde, que fue su último proyecto, pero a diferencia de todas sus otras producciones, esta novela no fue emitida en ningún canal de televisión turco, sino que fue vendida directamente a países extranjeros. Obviamente, esta noticia alegró mucho a los fans de Beren, quienes en sus redes sociales le dejaron muchos mensajes de aliento y apoyo en esta nueva etapa. Además, reconocen que es importante que salga de su papel de niña, ya que hoy en día ya es toda una jovencita, y si bien tuvo un gran éxito con papeles infantiles, es hora que demuestre que también es una gran actriz y no necesariamente necesita seguir en estos papeles de por vida. Por eso, todos esperan que este papel dé algún giro para la carrera de Beren. Hasta la fecha, ya se han compartido los primeros fotogramas de esta nueva novela turca. Además, ya se encuentran realizando el rodaje de los primeros episodios. Sin duda, las expectativas acerca de esta novela son muy grandes y claramente les iremos informando los detalles de la trama, personajes y todo lo relacionado a esta nueva producción, si ustedes así lo desean. Si es así, me gustaría que me lo hagas saber en los comentarios. Y bueno, antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento todo sobre la vida y carrera de la gran Beren Góhildiz. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.